Bienvenidos a Voz Ciudadana. Creo que hay que agotar todas las vías posibles para intentar evitarlo, sabiendo que va a ser muy difícil que se evite. Pero una vez que se consuma, una vez que suceda, el conjunto de la nación, todos con nuestra responsabilidad individual, tenemos que empezar a tomar cartas de asunto. ¿Y cómo lo puede hacer una persona individualmente? Hay gente que está saliendo a la calle, hay gente que tiene cierta influencia en su perímetro, hay uno que puede ser profesor, hay otro que puede ser un sindicalista, hay otro que puede ser un votante de izquierdas que proteste, y si no, pues hay que presionar al Partido Socialista en todo su ámbito, porque no olvidemos que el Partido Socialista tiene muchos concejales, muchos alcaldes, muchos diputados autonómicos, por supuesto diputados, senadores y nacionales. Hay que hacerles saber lo que pensamos de todo esto. No puede ser que nos estén contando que esto es para mejorar la convivencia, cuando lo que están haciendo es romper la convivencia. No puede ser que nos estén diciendo que esto era necesario para el desarrollo de España, y si era tan necesario, porque no lo ha hecho usted en los últimos cinco años que lleva gobernando, si era tan bueno, como nos ha privado de esta maravillosa medida de estos cinco años, si era tan bueno para la convivencia, porque es algo absolutamente destructivo de la unidad nacional, destructivo de nuestra constitución y destructivo de la convivencia. Al final, ellos sí se ponen de acuerdo. Por eso digo que lo que no es izquierda y separatismo, tiene que empezar a entender que el enemigo no está dentro, y que tenemos que empezar a afrontar la realidad apuntando hacia donde están de verdad los enemigos, porque ya no son rivales, ahora ya son enemigos, no enemigos nuestros, enemigos de la nación, enemigos de los españoles, enemigos de la equidad, enemigos de la justicia, enemigos de la constitución y enemigos de la convivencia. Y en el resto de la legislatura, una vez que se apruebe tanto esta ley como la investidura, pues lo va a tener difícil. Yo no creo que vaya a ser una legislatura fácil para Pedro Sánchez, porque piensa que es aprobar cada proyecto de ley, o cada decreto que sometan al Congreso. Claro que su incentivo va a ser siempre apoyar a Pedro Sánchez, porque saben que lo que tienen es peor para ellos, o eso creen. Pero cada una de estas leyes va a ser complejísima. Y yo no creo que sea tan fácil que esta legislatura dure cuatro años como dice Pedro Sánchez. No olvidemos que esta es la cuarta legislatura de Pedro Sánchez en cinco años. Repito, es la cuarta legislatura en cinco años. Entonces pensar que esto va a durar cuatro años es mucho pensar. Yo creo que no va a durar tanto como eso. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es, en lo que dura la legislatura, que no van a ser cuatro años, estar preparados para ofrecer un frente común, los medios, los partidos, los votantes, los profesores universitarios, los autónomos, los jueces, los fiscales. En fin, todos los que estén a favor de la Constitución y de la convivencia, para que esto no vuelva a suceder. Y reforzar a España, por eso digo que es una oportunidad, reforzar a España de cara al futuro para que nunca más pueda suceder. ¿Debe el rey firmar o no? Esto es un ejemplo de lo que digo, no desviemos el centro de atención. El rey tiene el deber constitucional de firmar lo que las cortes aprueben. Y nada le gustaría más a la izquierda que nos empezáramos a pelear nosotros. No, es culpa del rey porque firma, no firma. No, no, no. El rey tiene la obligación de firmar. Ya está. No desviemos la atención. No ese es el punto donde nos tenemos que pelear. Nada le gustaría más a la izquierda que empezar a debilitar la institución de la corona, que es de las pocas que quedan que significan y defienden la unidad de la nación. Nada le gustaría más, digo, que empecemos a cuestionar desde dentro de la nación la postura del rey. Y por tanto, que se empiece a debilitar una institución más de las últimas que quedan. Y en un hipotético futuro, pues, verse Pedro Sánchez, presidente de la República, que eso es lo que estamos hablando. Por tanto, no desviemos la cuestión. Entonces, centrémonos en dónde está la crítica. La crítica tiene que estar al que está acabando con el sistema democrático, con la convivencia entre españoles, con la equidad entre españoles. Y, por supuesto, en el mundo económico podríamos hablar horas del deterioro económico que está generando y de la factura económica que esto va a causar. Por la vía de... Algunos están hablando de las pensiones. Pero, claro, pero es que la inseguridad jurídica que está creando, el desastre económico que va a generar... ¿Por qué creen ustedes que la señora Calviño se quiere ir a España y lleva ya dos o tres intentos de buscar instituciones europeas donde refugiarse? Porque sabe lo que viene. Porque están destrozando económicamente España. Porque no hemos recuperado todavía el nivel prepandemia. El único país en la Unión Europea que no lo ha hecho. Y no hablemos todavía de crecimiento. Llevamos 20 años, digamos 15 años sin crecimiento económico en términos reales. Pero los últimos años de este gobierno están siendo un absoluto desastre. Comenta, comparte y dale like si te gustó el contenido. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ni un solo vídeo.